Hola, quiero invitarlos a que me acompañen este próximo domingo 18 de mayo a un recorrido que estaré guiando por el Museo Nacional de Arte, mejor conocido como el Munal. Hablaré sobre la historia de este magnífico edificio mandado a construir por Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Contaré su historia, también contaré qué edificio colonial había en ese lugar, hablaré de la capilla donde estuvo velado el cuerpo de Maximiliano, y bueno, la arquitectura, la historia y datos curiosos sobre el edificio que hoy alberga el Museo Nacional de Arte. Accesaremos al museo desde luego y ahí voy a hablar sobre las pinturas de los plafones, de la escalera, del salón de recepciones y del Museo del Telégrafo. Son unas alegorías que representan la paz, el progreso y la telegrafía, la historia, la ciencia, entre otras. Todos estos datos estaré mencionando en nuestro recorrido. La cita es este próximo domingo 18 a las 10 de la mañana afuera del museo que se encuentra en la calle de Tacuba número 8. Si requieren mayor información, visiten la página en Facebook que nos encuentran como Museando México. Nos vemos el domingo.